Bueno, estamos procediendo este año, tenemos dos personas nuevas, si luego os interesa, dais el correo electrónico a Miguel que hace el favor extraordinario de llevar como la secretaría del seminario y entonces ya quedáis enganchadas, espero que no paséis solo a la pantalla, creo que tenemos 60 personas con la pantalla, más de 70, todos los que estén en Madrid deberían ser combinados a venir aquí como fuera, porque si no, pero bueno, es lógico, y así además está en el repositorio los documentos que hemos estado viendo, ya recibís noticias, de hecho, bueno, estamos además montando una revista, no sé si os ha llegado alguna notificación, ¿a ti te ha llegado algo? No, 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 bueno, claro, falta pasar, yo estoy ahora haciendo la lista completa de la gente que está apuntada de otras trescientos y pico, y ya está muy acabada, he recibido un montón de gente diciendo que sí, que sí, que se pueden dar los datos a la fundación y todo esto, queremos hacer una revista que tenga mucha más calidad que las habituales, pero que no se someta a ninguna de las normas de la ANEC, esa es la idea, donde cada cual pueda escribir todo lo largamente que quiera y todo lo sin citas que quiera, pero de hecho, si no hay ideas, si no citas, el artículo será suspendido inmediatamente, es un comité muy estrieto de esto, ¿para qué vamos a publicar esto? No tiene sentido, son cosas que dice Seneca, por cierto, si un viejo, y eso me afecta a mí solo, aquí, ¿no? Si un viejo se pone a citar, vamos, hay que tirarlo a la tumba ya, vamos, eso no puede ser, a esa altura ya debería tener alguna concepción propia, ¿no? Dijo, dice, no sé qué fuera, fuera, eso no hay manera. Bueno, entonces, repito un poco la mecánica de esto, hacemos tres seminarios muy diferentes, de manera que no tiene nada que ver el uno con el otro, en definitiva, este seminario este año lo estamos dedicando a cosas que yo no había hecho nunca, y ahora lo hago casi en todos los seminarios, a leer un texto ya elaborado por mí, pero que no doy antes, sino que doy después de las sesiones, para que también de ese modo haya una cierta sorpresa, porque si hay pantalla y hay texto antes, entonces vamos a contar con que no hay seminarios, hay otra cosa, no sé. También sé de que advierte que esto de reuniones ante, en fin, Urbi o Torbi, que eso debería estar prohibido, que eso no es filosófico y tal y cual, pero pues, por lo menos, el que el texto se oiga aquí por primera vez, ya se va reaccionando, yo intento corregirlo un poco cuando encuentro cosas demasiado mal, y bueno, pues es una especie, es un libro sobre el sentido de la fenomenología pura, es decir, que básicamente se concentra este año en un comentario muy libre a Ideas 1 en Husserl, es decir, un libro programático fundamental que fundó el Anuario, y el Anuario yo creo que junto con, bueno, con un amigo que ha muerto en condiciones muy trágicas hace un par de meses y tenía esta idea de la revista, pues nos ha impulsado a ponerla, a sacarla, ¿no? Además, pues nos valdremos también del arte de Raúl y de otros, ¿no? Porque el Anuario de Husserl tuvo una letra especial, aquí se copió en la revista del occidente, no que se copiaba la letra, pero se copió a hacer una revista con una letra particular, ¿no? Y nosotros queremos hacer algo un poco parecido, ¿no? En otro formato, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese comentario de Ideas 1, pues, tiene varias cosas las que vamos a ver hoy, y sobre todo que son, digamos, originales, pero que en realidad yo creo que son muy evidentes, que están dichas por Husserl, pero, bueno, es algo en lo que Husserl no era maestro en comunicación en absoluto, ¿no? Era, tenía graves problemas para que sus clases fueran entretenidas, ¿eh? O simplemente atendidas, porque la gente se dormía, se desesperaba, en fin, bueno. Pero, y además, pues, porque él iba continuamente repensando sus temas, ¿no? Y muchas veces se contraría la anécdota de que, mientras para oír a Heidegger había 500 personas haciendo cola en el auditorio principal de la Universidad de Friburgo, de Freiburg, pues, había días que Husserl, desde el año de su jubilación, pues, ponía un cartel en la puerta diciendo el doctor Husserl no ha podido aclarar el tema que le dijo ayer, que iba a medir, entonces, pues, no hay clases. En fin, una diferencia tremenda de actitudes, muchas cosas, y también quizá de desatención a otras importantes, porque uno de los resultados de este libro, yo creo que es hasta qué punto se entendió, en general, bastante mal lo que se trataba de hacer con la fenomenología, que vamos a llamarla pura, más que trascendental, porque las diferencias respecto de Kant son enormes, y, a pesar de que Husserl, pues, incurriera en eso, también en el defecto de saber muy poca historia de la filosofía, alguna cosa es que los viejos no debamos citar, pero otra cosa es que los filósofos deben saber historia de la filosofía antes de lanzarse. Pero, en fin, Husserl y Wittgenstein, los dos, estaban en el caso de no tener casi ni idea de historia de la filosofía, con lo cual, bueno, fueron recuperando el tiempo gastado en otras materias, sobre todo en la matemática, realmente. Y hay otros textos de Husserl, pues, mucho más informados, por lo menos de algunas tradiciones históricas. Pero su distancia respecto de Kant siempre fue dudosa. Ha habido tesis doctorales importantes desde 50 años, dedicadas a eso. Estudios importantes, pero muy palabreras, o sea, realmente, tampoco hay estudios verdaderamente muy concentrados y sagaces sobre el problema. Pero, bueno, estoy convencido, como vamos a seguir viendo hoy, hoy además tendríamos el fragmento quizá más duro y más interesante de lo que es la primera parte de este libro, sobre lo que en realidad contiene la fenomenología pura respecto de la zona más esencial de la vida de la conciencia, dice Husserl, que es la percepción de cosas. ¿Qué ocurre con la percepción de cosas? Es decir, con nuestra manera de tener acceso al mundo, al mundo material. Estábamos ya el otro día en esto, no podré recuperar todo lo que ya habíamos hecho para no aburrir mucho a las personas que asistís todo el rato y a la gente que está en la pantalla, pero vamos a plantear las cosas. Voy a utilizar un pequeño esquema en la pizarra para que se pueda entender a lo mejor mejor que con las palabras, con las que yo lo voy a describir ahora, el punto en el que estamos. Lo compararé también, supongo que de viva voz, aunque hoy yo trataría de llegar, estamos en la página 18, llevamos cinco sesiones ya y hemos alcanzado hasta la página 18. Hoy yo he soñado que podíamos llegar a la página 28, justo cuando nos ponía una cosa un poco. Y el último día yo ni quería mandar el texto, porque eran dos páginas escuálidas, entonces es para qué vamos a mandarlo aparte a la lista. Pero bueno, se mandó por fin, no supongo que lo habéis recibido. Sí, porque además Miguel, aunque está enfermo y tal, pero trabaja de una manera absolutamente... Bueno, ya veis que creo que están poniendo la calefacción, que esas obras son para la calefacción. De manera que esta noche estamos más o menos como en una nevera aquí, pero bueno, no importa. Eso me han dicho ahora, no cuento. Bueno, entonces, la idea de este esquema sería esta, luego vamos a verlo mucho más, pero... Para que no sea demasiado incomprensible el concienciador. Lo habitual es considerar que aquí tenemos la, digamos, la conciencia o la vida y aquí el mundo, y la vida tiene referencias intencionales a las cosas del mundo. Y que aquí hay una separación, que fue la primera manera de plantear este problema, la fenomenología en las investigaciones lógicas. Siempre recuerdo también primera edición, porque la segunda edición mezcla una teoría con otra, y es, bueno, se convierte en un libro incomprensible, que Husserl también con poca maña fue el que obligó a traducir. Por tanto, el que tenemos en español es un libro incomprensible. Fue la primera edición completa del libro. Para los desdichados que hicimos la tesis cuando no había edición crítica y no se podía encontrar en ninguna biblioteca alemana la primera edición, pues aquella era una locura. Decir, pero esto, ¿cómo se puede entender? Esta frase con esta y con esta y con esta es que no hay manera de casarlas. Bueno, yo no me limité a las investigaciones precisamente por eso, sino lógica formal y trascendental, experiencia y juicio y muchas otras cosas, porque no había manera. Pero bueno, lo primero fue concebir aquí lo que llamaban unas lecciones de 1911 de Husserl una distinción fenomenológica, lo llaman él. Y la distinción fenomenológica, pues es precisamente que no hay en la conciencia parte alguna del mundo ni en el mundo parte alguna de la conciencia. Con un añadido, muy brentaniano también, porque esto es escuela de brentano, entonces hay una influencia grandísima. El añadido es que cuando la conciencia vive referencias intencionales, en la unidad que siempre vive referencias intencionales, o sea que todo lo que la conciencia se llama acto psíquico, porque tiene referencia intencional, pues entonces cuando eso ocurre, la referencia intencional nos traslada una noticia sobre lo que queda afuera, que es una noticia no plenamente evidente, que es una noticia inadecuada o probablemente, vamos, con posibilidad de ser falsa, de manera que no estamos defendidos frente a alucinaciones en principio, lo que pasa es que claro, hombre, consideraros una alucinación, yo a vosotros, después de estaros tratando dos años, pues no resulta, podríais ser una alucinación, pero de momento la constancia, la coherencia de la experiencia se está manteniendo. Entonces claro, si un día pues eso llega uno a la complotencia, que se encuentra que hay un vacío en algo, y es que pues puede sospechar que algo raro ocurrió también en el pasado, pero por el momento no, entonces esa constancia y esa coherencia hace que nosotros pues con grandísima probabilidad, y sobre todo en la actitud inmediata, creamos que estamos viviendo el mundo, que lo conocemos de alguna manera. Al separar además estas dos cosas, el realismo fundamental de Brentano y de Husserl, del primer Brentano y del primer Husserl, hace que sea imprescindible que haya una explicación ultimamente causal de la percepción, de la percepción externa. Si no, no tendríamos ningún derecho a pensar que hay algo de realidad en la percepción externa, algo de, bueno. Entonces, esta causación es una causación que atribuye Husserl a lo que por eso llama en las investigaciones lógicas, si me permite que se lo ponga en alemán, porque las expresiones de Husserl, pues hay muchos sinónimos alemanes y cuando ya no puede más, entonces pone una palabra en latín prácticamente para diferenciar todavía otra, para desambiguar, si se dice así, ¿no? Primer Inhante, contenidos primarios. En Ideas, en Ideas 1, que emplea unos términos aristotélicos de lo más disparatado al principio, pero bueno, esto lo llama Materia, Hülle. Pero bueno, contenidos primarios y Materia. Claro, en este caso habría que decir, como ha habido una causación, ha habido de alguna manera una, la palabra shatten significa sombra, en los estados de los estados de los estados de los estados de las luces, una abschatum, una especie de lanzar su sombra, abschatum quiere decir proyección, sobre todo en geometría, en perspectiva, en pintura, en teoría de la pintura, pues ha habido una proyección de ciertas cualidades sensibles de las cosas en contenidos primarios, es decir, en lo que habitualmente seamos sensaciones. Husserl no las quiere llamar sensaciones porque piensa que contenidos primarios a verlos hay en la imaginación, y que entonces no está claro si en el sueño, por ejemplo, lo que vivimos es exactamente lo mismo que una sensación, o si más vale decir que, bueno, se trata de contenidos primarios, pero en ese caso no causados evidentemente por una sábana, sino cualquier sábana. Bueno, entonces abschatum, una proyección. O también, claro, pues una manera de reflejarse, de mandar sus escorzos, en ideas uno se tradujo por escorzo, sistemáticamente, y claro, con lo de escorzo, el realismo queda como suspendido, no sabes si es realismo o no es realismo. Tienes escorzos de las cosas, no tienes por qué pensar que te nos hayan causado las cosas, pero, como tales contenidos primarios, el término tenía una potencia mucho más fuerte, más clásica, que realmente, pues, esta cosa lanza en su sombra sobre mí. En el texto, si llegamos a la página 28, veremos que además, esa es precisamente, como yo creo que sabéis todos, la noción española de cosa, cosa significa causa, entonces las cosas son las cosas, porque son las causas de las percepciones de las cosas. Si no contamos con eso, pues ni las llamaríamos cosas, las llamaríamos lo que fuera, en fin, por ejemplo, pues en latín res, y de ahí en adelante, ¿no? Bueno, esta manera de representar el asunto tiene luego otro inconveniente más, inconveniente brentaniano, adoptado también por Husserl, y es las referencias intencionales a las cosas de las que habremos recibido los contenidos primarios, Dios sabe cómo, y Dios sabe cómo los interpretaremos, y tal, y tal, y tal, estas referencias no captan nunca la realidad tal como es ella, sí, al principio, pero en cambio, no puede haber una de estas referencias sin que haya una auto-percepción. Esta auto-percepción no es una referencia intencional, no es, usted lo emplea, es el adverbio gerá de hin, frontal, derecha, y brentan, muchas veces, dirección primaria de la intencionalidad. Es una dirección secundaria, en realidad, no es una intencionalidad, es sólo el hecho de que la vivencia, el acto psíquico, se siente a sí misma, o mejor, se percibe a sí misma. En realidad, en la primera edición del libro de la psicología de Brentano, que ahora tenemos traducida, aunque también con el problema de que la psicología no es lo mismo en su primera edición que en las siguientes. Las siguientes ediciones han sido trabajadas por discípulos de Brentano tan brentanianos que, entre otras cosas, aborrecían a Husserl, y entonces, pues, las correcciones muchas veces se reflejan incluso en el texto, a veces en notas, pero no está muy claro si el texto que tenemos en las ediciones de Mayner, de Biblioteca de Mayner, que son las que hasta ahora se han manejado siempre, corresponden verdaderamente a la primera edición de Brentano y tal cual. Porque, ya digo, unas veces son notas, pero otras veces son también injerencias en el texto. O sea, que hay un lío de primera clase. Pero, lo que se da claro era esto, que no es que haya dos intencionalidades, sino que una vivencia se percibe a sí misma y, además, es que se estima, se siente, se juzga todo junto. Es una autosensación, una autopercepción, una autoestimación. Hace un juicio sobre sí misma, existo, y, además, se valora de alguna manera. Estoy a gusto o no teniendo esta percepción. De manera que los tres modos de la referencia intencional que señalaba Brentano están los tres presentes, son los mismos que en Descartes, en Idea, en Idea, Juicio, y, bueno, Brentano, Acto de Amor y Odio, Descartes, Emociones y Municiones. Bueno, pues los tres, las tres referencias, las tres maneras de la referencia, están presentes en la autopercepción, autoestimación, autopresentación. Yo estoy traducido sistemáticamente el término básico de esa tripartición forsterung por presentación, que es lo que quiere decir literalmente. Se ha traducido constantemente por representación, pero eso es un disparate y, además, se equivoca completamente la teoría. Entonces, yo quizá me estoy presentando algo sin saber si es realísimo o no tan real, ¿no? Si habrá entrado en duda sobre vuestra existencia, pues, bueno, presentes, estáis presentes a la conciencia, pero no juzgo nada, en fin, ¿no? Incluso lo más estimo, es agradable que estéis presentes, pero yo no juzgo nada, puedo tener estimaciones sobre presentaciones, evitando los juicios por en medio, ¿no? Pero en principio son presentaciones, juicios y actos de moriudio, y así yo quizá me presento un objeto y, en cambio, la presentación misma está ella, presentada, juzgada y estimada. Por tanto, en la distinción fenomenológica resulta que hay algo que está evidente, adecuadamente dado, apodíticamente dado, incluso adecuadamente dado, según Brentano, adecuadamente es dificilísimo porque sería, aquí además tenemos una doctoranda sobre Bersón, pues sería, yo ahí sube una vivencia, la separo como del río del tiempo, entonces la capto adecuadamente porque si está en el río del tiempo no hay manera, el otro día ya leíamos un texto en que dice Husserl que es como subirse a un vagón en marcha, a partir del momento en que me subo puedo acompañar a la vivencia en su temporalidad, pero ya ha habido una fase previa en donde no estaba yo propiamente, era una vivencia potencial, podía estar desatendida, muchas cosas más, y cuando me baje va a seguir el vagón avanzando. Pero la realidad del Brentano era esta y de aquí partió Husserl, la fenomenología solo describe la vida misma, la conciencia misma, es psicología descriptiva, psicognosis, decía Brentano, no describe las cosas, describe las vivencias. Incluso, bueno, si claro, como una vivencia hay contenidos primarios, etc., bueno, eso sí lo puede describir, entonces yo puedo decir esto es una percepción de cosas, pero no es que haya cosas, lo que hay es la percepción propiamente. Estoy expresando un poco rápido para no demorar demasiado la cuestión ahora. Bueno, si hago esto, entonces, claro, todo el esfuerzo filosófico se concentra en cómo vivimos y describimos las vivencias mismas, no las cosas mismas. De manera que cuando alguno dice, este acusar dice en la introducción a las investigaciones, volvamos a las cosas mismas. Zurich zu sagen selbst. Es una expresión que además quiere decir no lo que se había dicho 40, 50 años antes que era somos todos ohegelianos o positivistas y entonces surge una tendencia, no, Zurich zu Kant. Por favor, no, esto no era Zurich zu Kant, sino Zurich zu sagen selbst. Pero las cosas mismas no están aquí, lo que hay, la cosa misma que hay es la vida, es la conciencia. Vamos a llamar la conciencia, aunque Husser tuvo la precaución de llamar siempre a las unidades de conciencia en vez de actos psíquicos y tal, las llamó singular Erlebnis, plural Erlebnisse, que se tradujó muy bien aquí en España por vivencia. Leben es vida, entonces, pues lo que tenéis es, si yo hablo de Bewusstsein, que es eso, el conocimiento que se conoce a sí mismo, Bewusstsein, ¿no? Pero cada parte de la conciencia en realidad es Erlebnis, es una vivencia. O sea, que entre vida y conciencia hay ahí una especie de bueno, de punto muerto, de no decisión, la cosa debe decidirse, no debe dejarse así, pero bueno, en principio era esto, entonces, ese era el problema, luego, todas las cervezas tengo yo que encontrarlas de alguna manera reflejadas aquí, con un problema muy especial que hemos tratado ya estos días pasados y todo el año pasado en el fondo, que fue el hecho de que las investigaciones lógicas se hablen con una crítica del escepticismo, del psicologismo. Entonces, te pones en la circunstancia increíble de que además de que haya cosas del mundo, tú te refieres a muchas otras entidades, entidades matemáticas, sobre todo entidades lógicas, y de las entidades lógicas no puedes dudar, sin dudas de ellas, entonces, se te va la teoría entera del conocimiento, la filosofía entera. Y claro, el problema era terriblemente arduo porque puede ser que describir en una conciencia la presencia de, vamos a decirlo así, aunque resulte muy oscuro, pero en fin, ya digo, llevamos mucho tiempo sobre la cuestión, no, describir en la conciencia la presencia de individuos de las especies que son los objetos lógicos. Ese es el esfuerzo. Cuando el objeto al que me estoy refiriendo no es un objeto como un acoso material, entonces hablo de menciones categoriales, de actos categoriales. Tengo que tener intuiciones categoriales, o sea, auténticos conocimientos categoriales porque si no, ni el principio de contradicción ni las matemáticas y todo eso se va, se pierde. Bueno, pues la intuición categorial tiene que describirse como, de alguna manera, tratando de encontrar aquí dentro de la conciencia, dentro de la vivencia, que es como el individuo, el singular de una peculiar especie que es un objeto lógico. No una cosa, sino un objeto lógico. Ahí siempre nos hemos detenido porque esto es sobre todo la sexta investigación lógica y, bueno, o sea, hay un lío fenomenal que, bueno, estudiaremos alguna vez. Lo que pasa es que hemos decidido, sin duda por esto de mi vejez, es que antes de morirme, a ver si llego ya para los demás que escriban el libro que yo casi he escrito ya, pero, en fin, bueno, que todo ese otro trabajo más de, bueno, de estar haciendo, no sé, un ganchillo, estas cosas que se hacen con un bastidor y tal, de, en fin, como esmordados, ¿no? Pues que eso quede para un momento si hay tiempo, ¿no? El año pasado nos hemos acercado a decir que la primera edición de las investigaciones lógicas, hemos hecho mucho recorrido en eso, hemos estudiado los textos más importantes, pero no la sexta investigación lógica que tiene que fijarse en eso, que es una intuición categoriada, o sea, cómo está hecha la vivencia para que esa vivencia pueda ser el singular de un objeto lógico y que yo pueda estar seguro de que es el singular de un objeto lógico. A esto yo, arriesgadamente, cuando era tan joven como vosotros, por lo llamar una teoría imposible, un artículo en inglés, pero bueno, la teoría imposible pues ahí estaba y Husser era consciente de que la teoría era imposible, ¿verdad? Entonces, me hizo que el libro pues no se pudiera, vamos, que se editara con mucho trabajo, ¿no? Como a algunos amigos míos les ha pasado, alguien sacó el libro del cajón y lo presentó como libro, como tesis doctoral, ¿no? Le ha pasado algún amigo mío que en realidad le han presentado la tesis sin que él no supiera y ha tenido que leerle. En España siempre ha habido ágrafos, sabios ágrafos. Nuestra revista podría estar dedicada a los sabios ágrafos, pero claro, es una contradicción lamentable, no podemos hacerlo. Pero eso ha ocurrido. Yo tengo un gran amigo, bueno, hace mucho tiempo que le pasó realmente y a Husser prácticamente que publicaron el libro y sus amigos para que no se muriera de hambre prácticamente con cuarenta y tantos años. O sea que el éxito no fue una cosa fácil. Bien, esta es la presentación del asunto, pero esta es una presentación en realidad imposible. No es sólo imposible esa teoría de la, bueno, la teoría de la esencia es mucho más compleja que esto y es a lo que yo dediqué el artículo sobre su imposibilidad. Esencia llamada ahí essens de la sexta investigación. Ni besen ni tal, ni cual sea otra palabra latina más porque no haya ya moda. Pero bueno, dejemos eso, algún día podemos hacer un seminario largo y absolutamente exagerado como ahora que he escrito la necrológica de Pablo, y una necrológica que va a ser sólo, digamos, afectiva para investigaciones lógicas. Eso de Pablo presentándose en mi casa a las seis y media de la mañana. Exageremos, Miguel. Estaba aquí ciertamente. Hace treinta años estaba bien o no creo que hubiera podido exagerar tanto. Bueno, a las seis y media y aquí quizá, pero seis y media de la tarde. Bueno, pues la a ese extraordinario conflicto de lo que es las intuiciones categoriales y por tanto también las intuiciones de esencias, no sólo de objetos lógicos y tal. Eso merece un estudio aparte. Husserl ya no lo intentó, sino que para eso publicó en Ideas 1 una cuarta sección sobre la razón, que es como la pieza para reemplazar todo eso. Pero ahora tenemos editado no sólo la sexta investigación, que ni la retocó. O sea, tardó ocho años en publicarla, pero la publicó tal cual. Un buen reconstruyo porque estoy hablando demasiado de prisa. Investigaciones, año 1900. Ideas 1, año 1913. Segunda edición de las investigaciones, 1913, menos la sexta, que fue editada en 1921. ¿Só? No iba. Se publicó en tres tomos, ¿eh? y yo los debo tener todavía, si no se los llevo a la trampa cuando me arruiné, en cierta ocasión, cosas que ocurren también, ¿verdad? Pero los tres tomos de Nimaia, que eran los que yo usaba haciendo la tesis, la sexta investigación estaba en tomito aparte, no como la primera edición, que son dos tomos y ya está, tomo aparte. Y ese tomo, en realidad, se reprodujo tal como estaba en 1913, después de los ocho años de dar revueltas. Y ahora tenemos para cruz, para sacrificio de cualquiera que haga la tesis sobre estos temas, una recopilación de los escritos de Husserl desesperados para intentar corregirlas esta investigación. Hay un nuevo tomo complementario de las investigaciones lógicas con eso. ¿Eso se ha publicado en Josefina? Sí. Volúmenes 18, 19 y complemento al 19. O sea, es una cosa verdaderamente terrible. Husserl ha hecho ocho años y al final publicó otra cosa porque realmente vio que no había manera. Pero bueno, eso dejémoslo. ¿Es en Gottingen donde llega la segunda investigación en Roger, segunda parte y saca ideas en el mismo momento? Claro, pasa a Freiburg, a la cátedra de Freiburg y allí es donde ya se publican ideas. ¿Es en Gottingen? En Gottingen, el paso de una cátedra a otra es en 1913 también. A partir del 16 es cuando plenamente por el principio de la guerra y tal, pero si mi memoria no me falla, Gottingen es la época de la evolución y todo eso. que tenía que tenía de la luna de Dietestein y ella habla de esto de que cuando está intentando entender investigar. O sea, la luna de repente le planta dos encima le planta así. pero de hecho si vais a Freiburg no dejéis de ir que es el único barrio no destruido de Freiburg donde está la casa de Husserl y a dos manzanas la casa de Dietestein o sea, el ayudante que viniera cerca para hacerle la vida imposible todo el tiempo no, así, en fin, no, no, que no iba en el otro extremo de la ciudad o sea, que el periodo de ayudantía de Dietestein fue ya en Freiburg y muy duro. Ah, bueno, ya no soy ayudantía y hablamos como alumna. Como alumna había sido en Gottingen. Fue su doctorada. En Gottingen, pero el doctorado ya lo terminó en Freiburg y todo esto. Pero bueno, vino la guerra, murió Reina y Dietestein se separó. Bueno, entonces, esta es la situación. La situación así no se mantiene ni de asumo sino que se hace una corrección absolutamente fundamental que estamos describiendo, la hemos descrito ya de muchas maneras pero que pues la resumo muy rápidamente porque ahora el resto del texto de hoy pues la voy a estar tratando es cambiar, quitar esa distinción fenomenológica y hacer algo que no se había hecho propiamente nunca podría decirse pues quizá si uno lee a Hegel de determinada manera no, pero bueno, de determinada manera no. O si uno lee a Aristóteles de muy determinada manera como intentó aquí hacer Zubiri de resultas del cambio de Husserl en este sentido sí, quizá, quizá, pero bueno, la cuestión es que la cosa queda por así decir como dividida en dos. De momento hablo con una imprecisión espantosa, indigna de nuestra revista y de los miembros del comité que están ya aquí pero no, vamos a hablar así. La división de la cosa en dos viene a resultar en un esquema como de este estilo. La distinción se ha trasladado aquí a una, a dejar una trascendencia más allá de lo que ahora ocurre aquí dentro que es esta barrera voy a en realidad es una barrera pero bueno, vamos a marcarla como tal barrera no, mundos suspensivos pero ahora hay aquí la vida, la conciencia porque a veces es más difícil llamar a esto conciencia, es más fácil llamarlo vida y estar hablando pues de vida trascendental o estar hablando es por incorrecto que sea el recuerdo al neocantismo, el recuerdo incorrectísimo que por ejemplo veréis en uno de los mejores libros de introducción a toda la filosofía que es el primer libro de Levinas la teoría de la intuición en la fenomenología de Houser un libro brillantísimo en donde un Levinas muy joven explica muy bien como esto no es neocantismo de ninguna manera explica también contra las tradiciones contianas etcétera francesas y no se mete a discutir con Blondel o sea eso lo salta pero si el cambio es de que voy a porque esto no es neocantismo bueno la modificación cual ha sido pues reconocer lo que tengo que llamar estas dos partes con algunos nombres entonces escojo el peor de todos los nombres posibles con esta especie de magia literaria que tenía Houser para meter la pata hasta el cuello entonces voy a armar a esto en principio noesis y a esto en principio noema estoy intentando acordarme de Aristóteles Aristóteles me hubiera matado si oye esto pero bueno noesis Aristóteles no habla de concepto habla de noesis y de noema el concepto de noema es decir el objeto de pensamiento el objeto de mus el término concepto no es es estoico es posterior bueno noesis y noema o sea la zona como subjetiva propiamente conciencia propiamente y la zona objetiva o sea claro reconozco que si yo no puedo describir mi visión más que como visión de determinado objeto ese objeto está tan dentro de lo adecuado de lo inmanente como la visión misma es completamente imposible describir una visión sin describir su objeto veo pero me niego a decir que no tienes que decir que ahí te puedes equivocar pero tienes que decir que y por tanto tienes que reconocer que hay algo sorprendente ahora intentaremos meternos en eso más hacer las distinciones mejor poner las palabras más en orden tengo que reconocer que el objeto la cosa hace la bola digamos como partida de los lo que está adecuadamente dado sería un poco disparado decir lo que está inmanentemente pero en fin dentro pero dentro de donde o sea de la vida bueno Ortega son los di consentes Castor y Pollux la vida y la circunstancia pero en este entendida en este sentido bueno eso es una imprecisión mayor que las que yo estoy cometiendo ahora pero pasemos por alto nace a la vez no puedo tener una visión sin tener lo visto tan dentro como la visión ¿de qué es esto visión? pues precisamente de esta persona de esta manera del objeto en el cómo de su estar dado si es que está dado propiamente si hay una intuición en vez de solo una mención etc todas estas cosas que los que lleguéis muy de primeras si os interesáis en serio por esto pues tendréis que ver las partes pasadas en el repositorio sobre todas estas cuestiones las decisiones que hemos hecho incluso algún cuadro puede que esté por ahí alguna no sé bueno pero la idea básica es que claro el lo que yo estoy propiamente viendo no es lo que normalmente creo que estoy viendo o sea ahí ahora hay que tener muchísimo cuidado yo estoy pensando normalmente que estoy accediendo a cosas que están mucho más allá y fuera de la vida en el fondo eso es una creencia seguramente profundamente errónea y es a la que básicamente llama Husserl actitud natural aquí queda radicalmente fuera trascendente si queréis para no ligarnos mucho aquí podemos hablar de cosa que desde luego no es un noema cosa y aquí pues es la cosa misma la cosa misma solo que esta vez adecuadamente es exactamente lo que yo estoy viendo y viviendo cuando me refiero a ella o sea es realmente el objeto si puedo hacerlo así de mi vivencia realmente el objeto llamarlo noema con esta cosa neutra no es es femenino neutro el neutro pues eso trata de expresar la objetividad pero es una objetividad bueno muy poco objetividad porque no se trata de ninguna trascendencia que cause se trata solo de lo que está como tan metido dentro de la visión que no lo puedo separar de ella pero claro ahora vamos a ver hay unas diferencias extraordinarias entre los dos lados de esto y sin embargo los dos van unidos los dos forman que es la gran alteración de la teoría de todos y partes que estudiamos el año pasado la alteración fundamental viene a ser esta que se trata de dos partes que son mutuamente dependientes dos partes que se exigen pero de una manera muy particular porque claro no es que cuando yo tengo una percepción tengo que tener tal objeto no no sino que la percepción puede variar de objeto de una manera prácticamente casi casi indefinida mientras que los objetos pueden variar de actos que lo mencionen que no sean solo percepciones que sean recuerdos que sean expectativas que sean menciones lingüísticas que sean infinidad de otras cosas y desde el punto de vista del conocimiento se puede decir entonces que cuando se da un error hay si están unidas y la vulnerabilidad desde el punto de vista del conocimiento sobre todo o sobre el más vulnerado de una parte que otra en realidad esas zonas son invulnerables las dos lo que ocurre es que normalmente estamos pensando en esto otro trascendente eso es lo que ahora vamos a tratar de explorar esto otro trascendente pues parece que todos contamos con eso pero lo voy a tratar de sostener que hasta cierto punto eso es falso que hay que tener muchísimo cuidado en que se puede hacer con esa digamos manipulación aquí aparentemente pues Kant o Jaspers podrían venir con nuestra ayuda diciendo algo que es sencillo hombre el mundo tal como es si nosotros no lo vemos lo que vemos es el mundo tal como es con nuestra visión de manera que lo que tenemos es siempre aquí diría Jaspers aquí hay un an sich un en sí que es en realidad el no humeno de Kant la cosa misma si es que Kant lo utiliza como un concepto límite no dice hay la cosa misma y causa entonces ya eso es imposible solo es un concepto límite en esto es en lo que quizás se parece más Husserl a Kant porque hay algo así como que eso es un concepto límite no una cosa en sí Jaspers por ejemplo diría bueno si seguramente hay un en sí que va a sernos para siempre desconocido otra cosa es que podamos buscarlo podamos ver pero realmente lo que hay es esto muchísimas veces os recuerdo es un texto que Ángel encontró en La gravedad y la gracia de Simone Weil porque yo lo mencionaba y lo mencionaba pero no tenía la nota cogida que es eso de maravilloso paisaje pero que pena que están mis ojos aquí la super objetividad a la que aspiraba Simone Weil pues se refleja en eso porque lo que estoy es con el paisaje visto no con el paisaje que nadie ve con el paisaje visto por eso de alguna manera vamos a ver que ahora hay tesis que recuerdan a las tesis de Berkeley en la zona más básica del asunto porque para el noema ser es ser sentido o ser percibido lo que pasa es que también es al revés para que pueda haber no existir y que haber no con lo cual tampoco pero la situación va a empezar a ser esta yo aquí he puesto la cosa muy bien puesta pero en realidad la tesis es maravilloso que estos no no existe o sea para decirlo con un término que es de Huse pero no está en este momento en este texto no hay ninguna razón para suponer la cosa en sí de momento no vamos a ver eso pero Husser ya es perdida yo creo que sí de alguna manera Kant bueno tengo que usarla como un concepto límite para recordar que estamos solo en la esfera justamente en el mundo tal como es en el conocimiento para la vida de una manera mucho más general la cosa es si tenemos derecho a suponer algo fuera porque por eso Husser más bien prefiere pensar que en todo caso lo que puede haber es lo que él llama trascendencias en la inmanencia por si los términos están mal escogidos vamos a poner como que ya sea el coro trascendencias en la inmanencia pero no trascendencias en la trascendencia sino trascendencias en la inmanencia lleven las concomendancias que he visto o sea los textos que he leído o sea como Kant dice en el marzo al esquematismo al esquematismo un poco más claro porque cuando hablábamos de investigaciones lógicas de esto los contenidos primarios no están propiamente pensados lo que están es interpretados aprendidos o sea recogidos y como proyectados fuera y eso es una forma de unidad no es un concepto y es lo que está más próximo al esquematismo no es fíjate no es tampoco el tiempo y el espacio aunque tengan factores de eso hay una protoespacial y eso es una de cosas porque en principio las aprehensiones que son formas de unidad de los contenidos primarios lo que pasa es que los contenidos primarios por asociación crean por así decir una forma de aprehensión la forma de aprehensión no es un contenido primario no está puesta por el sujeto no está puesta por las cosas está puesta por la mera asociación de contenidos primarios que son cosas que dice Husser pero como vimos en una frase de la primera investigación lógica como el niño pillado en culpa yo digo esto pero en fin yo aquí ya pero lo dice una frase de la primera investigación lógica y tenemos eso no se trata simplemente de sensaciones y conceptos sino de contenidos primarios sentidos de aprehensión y luego se pasa a conceptos pero eso ya es otra cuestión y por tanto efectivamente bueno está también en la primera edición de la crítica no se puede decir que no más que en el caso del esquematismo lo que hay es sobre todo en la primera edición eso la descripción de cómo hay una síntesis de sensaciones etc bueno entonces esto es lo que hay que afrontar ahora porque ahora se diría tenemos dos textos que vamos a volverlos a leer enseguida por una parte cuando se habla de actitud natural en fenomenología se habla de algo así como de en fin del diablo de la bicha porque lo que hay es que cambiar de actitud y si no no hay filosofía no hay fenomenología más que cambiando de actitud pero en que consiste la actitud natural entonces hemos empezado diciendo en las primeras sesiones esta es la séptima de este año hemos tenido muchas realmente hay seis con mi texto y una primera que era un resumen terrible de las investigaciones lógicas y tantas tesis que os lo pase también pues lo que lo que en este momento nos encontramos es con que la actitud natural es lo que he defendido creo que se debe defender absolutamente y bueno Husser parece haber vacilado más en eso aunque como escribió tantos miles de páginas sobre la cuestión vaya usted a saber si no o sea tenemos que reunir a la memoria prodigiosa de Roberto Walton por ejemplo el profesor de Buenos Aires que se sabe entero no ya Husser vean el archivo también es una cosa es que es algo absolutamente desconcertante porque hay que ir discutiendo una vez con el otro espérate te voy a mandar un texto del archivo donde también dice Husser algo muy parecido a eso bueno ya está no hay posibilidad de escapar bueno entonces a lo que iba hemos defendido primero la actitud natural no puede invadir completa la vida porque entonces no se podría salir de ella y no se verían nunca razones para tomar otra actitud sino que tiene que afectar a ciertas zonas de la vida pero no a todas y sobre todo no afecta que es el primer párrafo de este libro mío no afecta a ciertas valoraciones estimaciones voliciones incluso acciones yo aprecio por encima de todo pongamos la verdad y entonces me tengo que librar por eso en varios momentos del texto defiendo la necesidad de aún no siendo en absoluto un Descartes Husser puesto que el criterio no va a ser la evidencia propia de las matemáticas hay muchos criterios el agua con el agua el aire con el aire en pedocles como el primer fenómeno luego ponemos algo así también aquí no puede ser que el criterio sea como 2 más 2 es 4 todo eso es imposible eso es ridículo bueno pues entonces de todas maneras lo que con lo que nos encontramos es con que por ejemplo la búsqueda radical de la verdad es un problema que puede haber surgido desde luego para hacernos cambiar de actitud en algo que la actitud primera que habrá que llamar ingenua o algo así no natural en el sentido peyorativo del término pues suscita en nosotros y que entonces a base de errores a base de tal a base de cual pues en un momento en que decimos bueno ya basta ya basta se me le invita una sola vez en la vida bueno no se me le no todos los días a la socrática o a la huseriana para estar seguros de que lo que estamos es haciendo algo de infinita radicalidad que es siempre la idea de la filosofía que defiende Husserl responsabilidad absoluta por las verdades que uno sostenga y su nombre responsabilidad absoluta vale usted a pedirla a los ángeles porque aquí los hombres ah no me importa responsabilidad absoluta un tema estoico un estoico diría que yo soy bastante Dios dentro de todo porque en fin puedo alcanzar la responsabilidad absoluta no faltaba más bueno pero ese es el ideal entonces ante eso esos ideales han surgido antes del cambio de actitud y fuerzan el cambio de actitud alguna vez entonces ¿a qué afecta la actitud natural? si no afecta a eso si hay una incluso como vamos a ver ya lo leímos el otro día para anticipar si la consideración natural de las cosas si el lugar donde se nace no es lo falso tampoco es lo verdadero como verdadero pero es lo verdadero ignoto lo verdadero aquí el que os gusta decirlo verdadero como en sueños es una manera muy temeraria de hablar pero es algo así entonces a lo que afecta la actitud natural es esencialmente al conocimiento no a las estimaciones y esencialmente a la sensibilidad más que al entendimiento afectará al entendimiento porque afecta a la sensibilidad ¿y cuál es esa afección de la sensibilidad? pues precisamente es lo que tenemos ahora en la pizarra creo que es eso de verdad es decir ¿qué es actitud natural? pues yo he empezado por el realismo no muy confesado pero he empezado por el realismo y luego antes de escribir ideas uno he tenido que escribir un texto que se llama la filosofía ciencia rigurosa que volví a traducir y está en esos escritos breves un tomo de mil páginas pues la filosofía ciencia rigurosa para decir que si la filosofía empieza por una concepción del mundo está perdida pero una concepción del mundo es el realismo usted ha partido del realismo y ha comprendido que partir del realismo tenía problemas que no podía resolver usted si hubiera partido del idealismo o sea de cualquier ismo le habría pasado lo mismo entonces la filosofía ciencia rigurosa vamos a prescindir de las concepciones del mundo pero la filosofía no puede prescindir del todo de las concepciones o sea una filosofía tendrá que plantearse ante todo pero bueno eso es lo que ahora estoy defendiendo no solo aquí sino en un texto sobre Seneca la moral antigua como filosofía primera la ética es la filosofía primera en la filosofía antigua incluso en Aristóteles pero desde luego en el estoicismo desde luego en el epicureísmo yo creo que también en Platón pero en fin eso hay que sacarlo a la luz fuertemente porque en realidad claro decir hombre es que ya apreciamos viciadamente porque la sensibilidad no apreciamos perfectamente somos capaces de crítica radical de muchas cosas pero radical o sea no podré observar mi responsabilidad absoluta en positivo pero en negativo sí quizás esa es la limitación humana más clara yo puedo decir que no a esto pero por encima de todo ¿a qué le estoy diciendo sí es menos fácil? he empleado muchas veces también unas palabras de un teólogo al que traduja en tiempos del holandés Schielebeck que decía bueno vamos no es absolutos y sí es abiertos aquí hay un sí abierto que no se viene a qué se lo doy pero digo que no tal o cual injusticia y lo digo definitivamente absolutamente es decir creo que alcanzo criterios absolutos y que si en filosofía intentan meterme gato por río le diré que no con toda radicalidad mañana voy a hablar en la academia tengo que hablar mañana y mi discurso va a ser sobre Michel Henry dado que se cumplen 20 años de su muerte y 100 de su nacimiento ya se han cumplido pero bueno y yo siempre recuerdo a los académicos les voy a contar bastantes historias previas porque si les hablo solo de metafísica o sea se me mueve se me revela me tiran cosas en fin no habrá una captación en evolución larga contando como Michel Henry era un resistente era un partisano era mil cosas para al final decir y también era un señor que si en una polémica alguien decía algo que le parecía que era falso lo descuartizaba de manera que tú me dirás la Michel Henry en Roma en París oh ya todavía me acuerdo no estoy herido tal vez muy bien pues allá usted así es bueno a nosotros no nos daba tiempo de descuartizarlo pero a él desde luego le daba tiempo con cuantidad era una elegancia extraordinaria pero era absolutamente absolutamente en esto de un rigor terrible bueno pues digo el entrar en esa cuestión de la actitud natural supone siempre que ha habido un momento en el que hemos pasado al error en latín se dice precioso con el latín de Seneca hemos pasado a tener mala cabeza Seneca dice mala mens bona mens eso es precioso como recupero la bona mens que en realidad no he tenido conscientemente nunca estaba soñando en mí pero yo no estaba en el error o sea no he nacido ya mal he nacido pero en realidad no he nacido hombre no ha nacido usted eso no hay problema bueno entonces como recuperar la bona mens como hacer eso un cambio radical de actitud una auténtica metano y a una conversión una transformación pero esa transformación ¿de qué? de las estimaciones de las valoraciones de muchas acciones no no, no, no las acciones eso es precisamente lo importante vamos a seguir con Seneca a Sócrates lo que lo hizo grande fue la cicuta no hablar tanto sino la cicuta eso lo lanzó al estrellato vale pues muy bien eso es una cosa que los estoicos apreciaba Puch no sé qué dicen estos indios pero si los veo sufrir de esta manera me interesa no tengo ni idea de que faquil no faquil es una palabra o sea que no podemos hablar de faquiles para los indios de aquella época pero bueno bien en todo caso las estimaciones las acciones quedan fuera de eso y al contrario promueven el cambio de actitudes el cambio puede parecernos súper radical hombre si somos personas que como Husser han vivido en la ciencia como si fuera la vida prácticamente hombre si tengo que cambiar de actitud dentro de la ciencia madre mía esto es un cambio absoluto hombre no tampoco está su mujer de usted su familia en la vida cotidiana no necesariamente pero él se veía en esa situación realmente no he pensado que la universidad era la ciencia y la ciencia y la universidad son maravillosas y perfectas aunque todos tus colegas te estén condenando todo el rato no da igual la universidad es la universidad y lo demás no bueno y era como él vivía realmente entonces yo creo que hay por eso también una especie de carga estimativa muy fuerte sobre la radicalidad del cambio de actitud porque esa radicalidad sí que afecta a todas las ciencias de un modo de otro pero no a las estimaciones y cómo las afecta en dónde está el punto este cambio de la distinción fenomenológica vamos a verlo ahora vamos a leerlo porque si no no os puedo mandar ningún texto y entonces como regalo una vida en un mínimo será ganar una página media al final algún párrafo que hayamos podido leer hoy hay alguna pregunta hace ya un rato de Francisco Parra Francisco Parra pero hay un nivel de la percepción que no está advertida que no es parte de mi interés también caen en esa creencia se podría decir que sí por el hecho de que las percepciones potenciales están para poder ser pasadas a actuales en las actuales mandan los imperativos de la actitud que se haya tomado entonces esas potenciales podrían quedar a salvo pero en realidad no están a salvo están ya interpretadas como es como yo entiendo así están ya interpretadas desde el punto de vista de la actitud natural claro hablar de actitud natural para esto pues es una cosa endiablada absolutamente endiablada es como decir bueno usted que es un calvinista radical ¿qué le pasa a usted? lo natural es el error es una cosa bien rara no nacemos en el pecado original desde el punto de vista de la teoría del conocimiento pero caemos en eso rápido ¿a qué se debe? ¿por qué? ¿qué es lo que nos impulsa a eso? desde luego uno de los argumentos es el preferir la ciencia a la filosofía porque claro la ciencia no habla de la vida de la conciencia habla de objetos estén donde estén sin consideración de la vida que nos vive incluso tiene que prescindir de esa consideración sino la pobre matemática pues estaría llena de estas cosas que nos pasan a los filósofos pedantes yo el 20 de octubre descubrí el teorema de la no sé qué hombre el 20 de octubre y usted me importa un pito hableme del teorema no de usted la ciencia tiende a esa hiper objetivación pero claro la ciencia no es el producto primero de la actitud natural el producto primero de la actitud natural es nuestra percepción de cosas y uno de los esfuerzos de Husserl ha sido mostrar que los mundos de la ciencia dependen del mundo de la percepción de cosas de una manera o de otra que no habría matemáticas que habría sobre todo eso es lo que discute más en Ideas 1 que la física depende radicalmente de la percepción de cosas luego se separa de ella muchísimo crea en la demanda el physical y se del no ni siquiera físico sino físico para entender que es el mundo de la física el físico sería decir que la física es la filosofía primera ya está entonces volviendo al punto sensación percepción de cosas que es lo que pasa realmente ahí hay una genealogía de la actitud natural ¿por qué la llamamos natural? bueno son temas bien complejos que lo admiten muchas veces esto se llama esto natural pues parece también que lo admiten a la ética antigua más que otras cosas si uno lee a los grandes moralistas antiguos siempre encuentra pues hombre que los hombres somos todos idiotas es lo primero que dicen siempre tontos e idiotas los estoicos pues tenían esa visión tanto triste sobre la humanidad una colección de memos peligrosa pero bueno luego pues lo arreglaban de muchas maneras pero en fin en principio era eso pero ¿por qué? pues porque en ese caso era era mucho peor porque significaba dónde ponemos el bien dónde no está en las cosas externas no sé dónde en tal en cual toda la colección de desgracias que afectan pero ahora no se trata de eso de esas estimaciones falsas ya hemos salvado que hay estimaciones que no son no tienen por qué ser falsas que Husserl o quien sea un filósofo busca busca la verdad no busca la fama o sea si buscas la fama no vas a llegar a tenerla jamás entre las pequeñas dificultades tienes que buscar la verdad bueno y entonces ¿por qué llamarla natural? ¿por qué insistir en esto? pues claro ahí hay los moralistas se dividen en muchísimas sectas y grupos y por ejemplo pues tenemos el caso sorprendente este sí ya pues sí es luteranismo si se quiere que es el de Kant no explicar por qué eso no explicarlo es decir no conectar la razón práctica como primordial y decir de aquí de ciertos errores tal ha surgido la bueno lo que la crítica de la razón pura describe bueno aquí hay la ilusión trasental Kant no explica que la ilusión trasental proceda de ningún mal moral se limita a dejar eso así claro Fichte tal sí pasan a mayores en este tema súper grave ¿no? y Husserl está más cerca de Fichte que de otros a él además le gustaba Fichte le gustaba el radicalismo de Fichte le gustaba realmente la pasión de Fichte por escribir un solo libro morir en el empeño y todo esto una cosa que él apreciaba probablemente sin un conocimiento profundo pero realmente lo apreciaba bueno pues hay otra pregunta hay dos más una de Ana que dice ¿cómo se puede cancelar el en sí sin que el noema se convierta en una proyección? vale el en sí quizá no se cancela del todo pero la cuestión es no plantear un mundo de cosas que causen sino quizá dejar en cierta suspensión la pregunta es muy fuerte y no puedo responderla ahora de entrada pero dejar en cierta suspensión el problema el otro día decíamos ni idealismo ni realismo empleamos un término pues medio neutro que lo emplea Brentano Zubiri reísmo porque para recuperar esta cuestión de Ana la lógica del noema no va a ser la lógica de la noesis la vida tiene sus motivaciones y los noemata entre ellos trazan sus sistemas y no se puede decir que la vida subjetiva o la vida histórica pues sea tenga la misma lógica interna que los noemata de ninguna manera se puede decir eso o sea que simplemente de momento sería la suspensión no de cualquier exterioridad de cualquier trascendencia sino precisamente de la noción de cosa sería eso vamos a verlo bastante más despacio no sé si después de navidades o antes pero en todo caso vamos a intentarlo sería no realismo no idealismo en principio sino quedarnos en una actitud que no decide eso sino que al fijarse en la descripción intenta permanecer en un punto que no decide ni una cosa ni la otra Angel pregunta preferir la ciencia a la filosofía como origen de la caída no es esto para bien se esto bien sí ciertamente ciertamente ahora que se empieza a entender tenemos aquí algún dos tories que anoche esto ya no y ciertamente claro el hombre del subsuelo y tal pues está más en la la ciencia no le convence mucho le parece que en todo caso sirve muy bien para torturar bien a la gente y que estamos con esa cuestión de las como es la la tortura blanca esto que ha surgido de una chica iraní que ha podido publicar un libro aunque ya no haya podido salir del país a no sé qué gran premio que lo ha recibido de su familia es el nobel incluso el nobel de la paz el nobel de la paz al marido y a ella se llama no me acuerdo cómo pero es ha sido científicamente sometida a no poder tener sensaciones variadas no saber el día la noche la luz la comida no sé bien así que los hombres del subsuelo maldicen de la ciencia todo lo que pueden en esos casos claro porque mira qué manera sistemática de torturarte es esta antes solo se ha aplicado a lo de no poder dormir nunca ya es bastante pero aquí se ha llegado a más y el escrito es que está hoy por primera vez en la en la publicidad y es absolutamente aterrador aterrador bueno sí chestoff siempre bueno pero a lo que íbamos y el origen de eso no sabemos bien cuál es puede ser un origen de tipo también moral de alguna manera tenderíamos a una cosa fácil y es pragmáticamente nos es mucho más fácil conectarnos sin pensar tanto en este problema sino pensar en una especie de trascendencia que nos libera de otros líos filosóficos vamos a verlo como me siento no estar leyendo pero así es mejor luego si veo que el fragmento correspondiente lo puedo enviar tal cual lo envío si entro filosóficamente en el problema entonces lo que me pasa y es para esto para lo que estoy yo hablando ahora de lo que en este caso toda la lógica de los llamados no evandad es en mi modo de ver hoy esto lo que llama Husserl mundo vida Lebenswelt que insisto que no es el mundo de la vida die Welt des Lebens esto es un palabra creado por una vez con éxito Lebenswelt mundo vida ni es mundo ni es vida es las dos cosas de alguna manera y para esto Ingrid y Dal quedaría el término Welt que aquí sí que estaría cargado de una especie de valoración negativa lo primero lo primario no es el mundo lo primario no es tampoco simplemente la vida lo primario es la vida acompañando al mundo vida esa sería más bien la idea si nos metemos en esto bueno es de las cosas que yo aprecio ahora ya más en Michel Henry mismo porque en vez de decir Michel Henry como decía Simone Weil esto de el paisaje pero que pena mis ojos Michel Henry más bien a lo que obedece es al hecho de que a ver como lo puedo decir su término es bien brillante es un gran escritor no es así es algo así como el mundo nos aparece como un mundo mágico o sea como un mundo en el que la subjetividad tiene una parte extraordinaria vais a ver en las partes siguientes de este ensayo si algún día llegamos a eso pues a mi prisa por no morirme antes pero eso es una prisa que no compartís y por tanto pues solo mía no como por ejemplo yo trato a un amuno como un fenomenólogo en ese sentido el mundo mágico el personaje de una cierta ciega creo que yo me refería a él que está en el libro paisajes de muy principios de siglo hay una vieja que está mirando el paisaje y los amigos que visitan aquello es una región cerca de la alberca en Salamanca no se han dado cuenta de que está ciega lleva mirando ese paisaje 50 años se ha quedado ciega sigue mirándolo el paisaje no es el paisaje el paisaje es el paisaje vieja y la vieja es la vieja paisaje es decir la vieja se ha hecho en cierto modo parte de ese paisaje y el paisaje mágicamente es parte de ella considerarlo en su objetividad no tiene sentido o sea es algo que podemos intentar hacerlo si llegamos ahí como etnólogos como antropólogos pues se repite eso que siempre se ha dicho llega el antropólogo y la tribu desaparece deshace el objeto al que va a mirar lo descompone inmediatamente bueno pues es algo así de ahí el valor profundo de las artes para esto de las artes que tienen que entrar en nuestra revista de alguna manera porque esto no puede quedar fuera dado que en ese caso no ya claro que necesitamos un montón de conceptos y de todo pero lo que ahí se capta es lo que Michel Henry diría esto es como verlo invisible o sea lo que estamos haciendo es de alguna manera bueno repito su término porque quizás es mejor estamos en un mundo mágicamente habitado es decir no es un mundo donde las cosas se mueven con completa independencia del hombre sin tener nada que ver con él sino por así decir vamos a decir una más sencilla es un mundo que está todo él dotado de sentido y esto sí que es raro porque tiene que tener sentido esa es la cuestión ¿qué son los noematas? lo voy a decir ahora dentro de un rato de manera así muy elocuente pero hablándolo sería es que tiene sentido ¿por qué lo en sí porque va a tener sentido? ¿por qué porque va a tener que tener alguna afinidad conmigo? ¿por qué va a tener que corresponderse conmigo? ¿por qué por qué puede matarme? ¿por qué puedo nacer o por qué? cuando uno tiene esa visión de por ejemplo del paisaje vieja o la vieja es la mirada de quien lo ve porque quien va ahí o sea si va un fenomenólogo verá eso pero si va una persona cualquiera verá una vieja pero sabe muy bien que la persona que está haciendo eso y que se sienta ahí aunque ya no lo vea es porque tiene una afinidad tan radical con eso que no la puedes separar o sea tú la la cortas de ahí y muere no puede seguir viviendo de alguna manera probablemente tenéis alguna experiencia yo la tengo mis abuelas sacadas violentamente del pueblo a los sesenta y tantos años traída a un cuarto oscuro de la calle de Reina Victoria pues en fin no sé qué se va a la nada vamos bueno está a su nieto que siempre es una pero era lo único que tenía vamos es una cosa terrible realmente terrible es por eso que la en ese caso y claro también nosotros nos sentimos así también yo que sé nuestra afinidad con los paisajes con las ciudades con bueno eso no es esta sala pero esto que hizo el decano el año pasado yo volví aquí después de no sé cuántos años de nuestra edad complutense y me dio como seminario el mismo sitio donde él me había conocido hace cuarenta y tantos años para que experimentara la terrible impresión de estar en un aula que estaba igual de vieja que hace cuarenta y cinco años y eso es una cosa realmente terrible pero lo hizo porque sabía que había una una conexión afectiva terrible con aquel sitio donde yo había trabajado y penado tanto y disfrutado también si digo trabajado que lo he disfrutado pero también y el piso de abajo el veintinueve creo que se llama ahora en fin fue un detalle de este estilo y decía aquí hay un seminario y aquí hay un señor sí pero hay una conexión extraña que no es solo bueno Ortega lo escribo otras veces pero yo yo le tengo menos fe no puedo salir al mundo si no es entonces nos dice la laguna de Ontígola que yo creo que ninguno hemos visto pero en fin Ontígola es un pueblo que está en el sur de Madrid pero el cabo inmundo la sierra del Guadarrama no sé qué la laguna de Ontígola estas cosas de Ortega que me ponen nervioso que son de una elegancia ya tremenda ¿dónde está eso? por lo menos existe Ontígola quiero decir he visto un cartel en la carretera que dice por ahí se va Ontígola pues todo lo que sé pero claro no es la laguna de Ontígola es ese patio de ahí con la con la Diana Cazadora donde hemos estado haciendo seminarios sobre Platón hace cuarenta y tantos años y tal es una cosa que claro que la computense tiene su aquel hasta debo confesar que conocí a mi mujer ahí en la parada del EFE o sea que en fin está impregnado el mundo mágico realmente que anima a eso es decir ¿por qué tiene sentido? ¿por qué tiene belleza? una extraña agilidad con el ser humano ah nos gustaría una objetividad infinita bueno Simón Bayles es una persona extraordinaria pero también tanto loca es posible que en algún momento estuviera entonces una pasión de los teoremas y tal como tal vez hemos comentado lo vuelvo a comentar para que no lo haya oído si es que no lo sabéis en plena fiesta de noche demostremos un teorema en vez de cualquier cosa que hoy se haría una raya un teorema maravilloso y extraordinario pero por favor no parece que sea bueno ¿podría decirme una cosa? es decir a raíz de lo que estás diciendo que es impresionante preguntas ¿por qué esta experiencia mágica tiene sentido? porque su sentido es el acogimiento de uno ese es su sentido cuando tú estás preguntas ¿por qué una persona está acogida totalmente por el paisaje? no para todo el mundo es así pero tú cuando tienes una relación profunda bueno no sé ya no la profunda radical con algo que te gusta una flor un árbol una nube lo que sea y te diriges a ello no te diriges a ello diciendo esto es tal tal igual sino que le dices qué voluntad eres eres tú qué bonita eres es una relación con el mundo eso es algo importante y eso es vale para todo el mundo alguna vez si yo no lo digo eso no 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 perdón a mí lo estoy diciendo así porque yo hablo así es que yo hablo así es que es un problema es un problema yo la gente solo forma parte del punto de vida no del punto lo que diría es que lo que dice Hanson en patrones de descubrimiento que también los objetos están cargados de teoría entonces no es que a lo mejor lo que nosotros vemos sino toda la teoría que nosotros llevamos sin darnos cuenta yo soy capaz de percibirlo no lo niego porque yo vería lo mismo seguro que si voy veo a los viejos paisajes unidos yo pero porque yo vengo con ya lo que veo lo que he hablado de esa teoría que puede ser ese acogimiento y no puedo no verlo así es que no se trata de verlo desde fuera sino desde dentro tú no puedes ver lo que la vieja ve si no estás viendo lo que ella ve como tú y como tú misma y eso que ves como tú tú o sea no como el de la vieja sino tú claro es que más que la teoría ahí se puede decir justo la carga artística que tienen las cosas en todo caso yo sé que cuando se ha pintado pues se ha ido como experimentando con los paisajes con tal con cual de hecho vamos a usar también en la acción filosófica lo primero que vamos a hacer va a ser usar a un pintor georgiano que encontré en Suiza el otro día por pura casualidad y que es absolutamente prodigioso creo que ya lo conté no que era un tío que estaba con las agujas del tren y luego se murió de hambre prácticamente en las calles de Moscú y es un pintor extraordinario porque necesitaba pintar y pintaba cosas que no había visto nunca un oso una girafa y es maravilloso absolutamente maravilloso pero no son interpretaciones teóricas son sorprendentes vivencias de carácter afectivo de carácter pero la filosofía empieza así porque el esferro de Platón que estoy viviendo ahora gracias a lo que sabes como tú Sócrates está diciendo que la filosofía es el discurso filosófico que te inspira un dios o una musa a través de las cigarras y que se se graba en tu alma y que tú haces un discurso que es plenamente filosófico pensando que ese discurso es el honor de quien te lo ha inspirado que es un dios hay algo todavía más impresionante mañana porque antes de la sesión académica tenemos el seminario sobre Fedro en psicómono y lo que tenemos que leer es precisamente el principio de la palinodia y es absolutamente extraordinario porque lo primero que se dice es el alma es de suyo algo mántico algo adivinatorio el alma como tal ¿por qué? ¿qué quiere decir eso? luego hay cuatro tipos de manía como recordáis la filosofía como manía pero ¿por qué? ¿por qué se dice eso? evidentemente porque aquí hay una especie de atracción si se quiere a una trascendencia pero no a la trascendencia de las cosas sino una extraña habitación rara ¿no? Seneca también lo trata así es un diálogo el diálogo socrático es un diálogo con Dios y de Dios continuo y además tú has dicho antes una cosa que es muy importante por ejemplo para Mishan y para el lío que estás más podiendo suponer que es no sólo cuando tú has hablado de esa manera se habla pues como habla Buber por ejemplo ¿no? tú yo tú en vez de yo ello bueno como se ha hablado en las descripciones eso que van a hacer el miércoles esta semana es una locura las descripciones sobre lo sagrado en el íade en este caso en Juan Martín Velasco o en tal ¿no? vale pero es que el verdadero el verdadero lío es que hay una conexión intersubjetiva más importante y más grave que la conexión con las cosas es decir que si hubiéramos estado solos en un paisaje el paisaje no habría sido un paisaje con auténtico sentido lo tiene porque hemos nacido ahí sufrido ahí tenido amigos ahí es decir que la conexión intersubjetiva es mucho más profunda de lo que de lo que es la conexión con las cosas y eso sí nos mete en un terrible lío bueno maravilloso por otro lado porque yo no dirá creo que actitud natural sobre todo es nuestra manera de tratar a las otras personas como exterioridades puras como en fin todo esto que es sí la existencia impropia no la fui a sorbe no la solicitó por sino el quebrarla el destrozarla y tal y ese es un tema de primerísimo orden la conexión entre los seres humanos no es como ninguna otra conexión y claro la filosofía de Michelinric y los lejos es menos pero la Michelinric sí eso pasa a través de una vida que en realidad es la vida de todos una sola en eso hay hay tesis tremendas cuando Fusser habla en el menor de la endopatía que lo hable a través de Stein y que creo que recordar que el Peor Lips también había trabajado sí 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 está aquí tal en este tema es decir él es consciente de que o a lo mejor de que suponemos y además es consciente de una cosa muy interesante y es que desde luego yo no capto la alteridad del otro mediante ninguna clase de argumentación eso es lo que eso es Lips eso es Scheller también y eso es fundamental o sea no es un argumento de analogía aunque a veces nos parece es un ser humano no pues espérate a ver cómo se mueve o no se mueve a la distancia y cosas así pero no es un argumento de analogía hay una especie de captación directa yo veo vamos un profesor ve si mira a sus alumnos claro ve si sus alumnos se aburren o no o sea eso es clarísimo tiene una percepción violenta de eso eso es evidentísimo por ejemplo entonces claro eso es una percepción no es que es falible hombre sí puede ser claro toda la moral antigua tiene dos discursos sobre los aduladores los pelotas es maravilloso pero te devoran en vivo con la palabra griega como kolax y korax el korax es el cuervo y el kolax es el adulador el cuervo te devora muerto pero el adulador te devora vivo entonces hay unas ampliaciones sobre eso discúlpenme pero libros 30 páginas el Plutarco por ejemplo los Moralia sobre ese pero pero es verdad que el término este empatía o endopatía tiene la virtud de poder decir es que se trata de una percepción que podría decir hombre está mediada por la visión de un cuerpo tal pero esa mediación no es la mediación ni de un cuadro no es un retrato es una es una percepción no es una conciencia de imagen dicho técnicamente en fenomenología sino que es una percepción es el principio no es una gran cosa pero es el principio a mi me parece o sea muy complicado conseguir no sé como detallar describir esta esta la cuestión aisladora de la psicología claro claro lo que pasa es que ahí es esto se va a la gente siendo no sé no ahí solo es que la la psicología tiene que inspirarse de la fenomenología si no por eso está por delante porque claro no puede ser fundante no puede ser ciencia primera si tomas al sujeto como algo que está construido claro tienes que tomar al sujeto bueno para pensar que es ordenante el sujeto antes de la propia construcción claro y me parece me parece una dificultad o sea en ese término en concreto me parece porque encima estamos hablando de intersubjetividad por lo tanto como aislas o sea no se me parece no no es además ahí sí bueno ya veréis cuando desarrollemos el libro el año que sea pues se ve ahí como que ha preferido Busser dedicarse al lado digamos psicológico de este problema y por eso ha cargado tanto las tintas sobre ese lado que ha parecido que era una nueva forma de idealismo pero no es así que se ha preferido concentrarse radicalmente en el análisis de la noesis mucho más que en el análisis del norma pero eso no lo han preferido ni Reinhard ni Scheller ni Unamuno ni Ortega ni Heidegger aunque cada uno y a veces con errores o con direcciones muy muy fuertes pero es más bien eso entonces Busser es un psicólogo si quieres decirlo así o sea es fenomenología es la psicología pasada a fenomenología a fenomenología pura y es radicalmente eso se ha mantenido en eso con una fuerza terrible le interesaba mucho más eso que los valores y era agotador días pasados mencionábamos o sea está Jesús Miguel haciendo ya terminó la tesis pero pues ese trabajo que es a ver como habla Husser de ética bueno ya tenemos los dos tratados de ética los dos cursos de ética están ya publicados el último ha sido ahora en comillas en interrupción de Mariano Crespo fue la última cosa que dejé ella prácticamente hecha y se ha publicado después de que yo me haya ido pues bueno esos textos son un poco mejores pero los textos previos sobre análisis de esos temas no están dedicados a valores y fines sino a cómo se vive un fin cómo hay fines cómo la vivencia de un fin está subordinada a la vivencia de no sé qué pero bueno cuáles son los fines que ah no 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 yo de eso no hablo hablo solo de la vivencia referida a una cosa agobiante a veces realmente agobiante muy difícil muy pero eso trataremos de verlo que eso es una preferencia qué tema en la fenomenología escojo y como tú dices muy bien cuando se trata de este asunto de lo intersubjetivo ahí es clarísimo que como ha hecho Michelin hay una zona del psicoanálisis una zona que es absolutamente fundamental pero lo que pasa es que hay por ejemplo hay terapeutas cuya filosofía primera es Michelin no es el psicoanálisis sino que es partiendo de Michelin se corrige la teoría psicoanalítica o se corrige la teoría tal para no hacer esa objetivación del sujeto que a veces pues lo que me he dicho a veces está en Freud se ven unas objetivaciones que te quedas tonto hombre no haga usted esto después de todo y de repente resulta que usted ha comido hoy cebolla eso es lo que explica hombre el fastidio está aprendiendo otra cosa pero eso lo hay en la interpretación de los sumers de repente surgen ese tipo de de extraños asuntos de pronto aquí no pero es muy claro que psicoanálisis todo lo que tiene que ver con eso con cualquier forma de la psicología profunda quizá menos Jung que los demás porque Jung hay una cosa mitológica ahí que hay que tener mucho cuidado yo creo evidentemente que tiene muchísimo que ver con todo esto porque de qué manera subterráneamente unos con otros estamos conectados pero de formas bueno como sabéis que me dedico por desgracia tanto a la cuestión esta de abusos pues claro es terrible qué dependencias inconcebibles hay respecto de tal persona que hace 50 años hizo tal cosa hasta llegar eso a las supresiones totales a las bueno es decir que hay una especie de de zona previa a la percepción de cosas que es mucho más grave y donde estamos viviendo todo el rato en esas conexiones que si son sanas evidentemente pues la el amor la expansión de tal perfecto pero si no son sanas pues claro producen y es donde se vive auténticamente cuando una terapia tiene éxito tiene que tener algunas bases que sean justas la interpretación de eso es muy delicada porque yo siempre repito ahora hay un caso yo tengo una amiga lacaniana tiene la más disparatada de las teorías pero es tan buena gente y tan profunda que cura y luego cuando te cuenta la teoría dices madre de mi vida estás como un cencerro o sea esto no es lacan es una cosa pasada por con eso no curarías nada pero resulta que cura no es con eso con lo que quiera que sea que a ver si consigue creo que ahora voy a escribir una novela a ver si por fin en la novela se refleja lo que realmente piensa porque lo que es pero es un poco eso es un poco eso y ciertamente esas doctrinas son de primer orden claro ahora ya es que todas las semanas sale algún libro importante sobre estas cuestiones hay uno nuevo de Cotilde Lequil sobre el consentimiento que se acaba de traducir bueno yo prefiero verlo sin traducir francamente pero bueno que de nuevo vuelve sobre esos temas que son radicales eso está claro ser profesor te hace vivir más porque el corazón acelerado todo el rato con lo cual con la vitalidad el calor interno no hay problema a ver que hora tenemos que señalar bueno el mensaje de Francisco Francisco el sentido estaría realmente atravesando el inicio pero cierto sentido vivo no la objetividad sino el sentido y sin embargo está el sin sentido también sí bueno es que ahí ya entra eso es un tema prácticamente infinito porque solo por poner un par de cosas de las que quizá el sábado hablemos en el otro seminario más yo llamaría fundamentalmente mal a la disminución arbitraria de sentido y bien a la preservación o al aumento de sentido desde un punto de vista subjetivo así rápido lo que quiere decir yo no puedo hacer a nadie malo pero sí lo puedo dañar y eso es una distinción absolutamente fundamental yo no puedo hacer a nadie bueno pero sí lo puedo favorecer no puedo hacerlo bueno de ninguna manera pero si hablamos de estas cosas todos nos ponemos en condiciones de hacer algo mejor que lo que estábamos haciendo hace un rato creo yo se nota muchísimo sería terrible por una jubilación dejar de hablar de estos temas no vamos a querer ahí sí que se moriría uno y por más cosas poéticas que tenga a su alrededor si no tiene seres humanos pues uno no va a crecer una extraña cuestión esta de los seres humanos que moran regándote con sus perjuicios y con sus beneficios o sea se podría decir quizá la realidad como tal tenga un máximo de sentido entre poético y no poético objetivo objetivable científicamente elaborable todo lo que se quiera una enorme riqueza de sentido que tiene su lógica propia que no controlamos que no pero los seres humanos sí que podemos hacer que por nuestro trabajo parezca que la realidad tiene mucho menos sentido o que la realidad adquiera más bien sentido para estos casos el otro día tuve una consulta de un chico que entra en uno de estos grupos de auxilio a abusos en el León y me decía ¿quieres explicarme esta frase de un texto tuyo en que yo decía pues que ciertas rupturas de lazos intersubjetivos provocan lo que yo llamo abuso espiritual porque destrozan la relación con lo absoluto no ya con otra persona y por qué porque está clarísimo si la persona a cuyo cuidado esencial estás es la que abusa de ti la quiebra es imposible de arreglar bueno no es que sea imposible pero yo sabréis que puede arreglar porque ¿qué ha ocurrido? encima al abusar de ti ha tomado el papel digamos del Espíritu Santo por decirlo de una manera bárbara un Espíritu Santo diabólico entonces ha roto lo más profundo creyente descripción eso lo conté el otro día me parece que fue el martes en el otro seminario descripción de una monja con abuso no sexual posiblemente no porque no he llegado a decirlo aún pero sí de conciencia esa señora metió mano en mi relación con Dios una preciosa descripción ese es el sofista que mete mano en la relación de esos grandes con Dios exactamente exactamente el sofista y el sofista tiene que disfrazarse de filósofo tiene que disfrazarse yo lo cuento eso mucho y hay gente que se me enfada que una de las maneras de abuso que hemos observado más interesantes es eso en abusos intracresiales cura joven y guapo con problemas filosóficos maravilloso maravilloso se hace una especie de lugar de pesca como el estanque de yuste con carlos quinto pescando peces pues eso y es que tiene problemas filosóficos y teológicos o filosóficos ¿eso no te pasa la factura con hacer esas cosas igual que alguien que has estado en un campo de concentración y luego está hecho porque ha visto lo mal ¿no te pasa para pensar incluso? bueno pasa factura pero yo tengo como bueno contando anecdóticamente y ya descendiendo el nivel teórico del seminario no descendiendolo pero bueno yo estoy preocupado por la gente que está ahí conectada y por vosotros pero como sabéis mi mujer si se dedica a la lucha concreta a la terapia concreta entonces ella cuando a mi me hago bien estas cosas vamos prácticamente me da dos bofetadas y me dice hombre a luchar eso es la única manera pero claro yo estoy en la terapia concreta ella tiene la ventaja de que está ahí en la primera línea ayudando realmente a la gente mientras que aquí están bueno por lo menos hay un chestoviano ahí vivo qué horror qué horror qué horror bueno pero hemos planteado la cuestión a ver que son son las ocho y cuarto bueno es que ahora ya lo vamos a ver no se puede pero tendríamos que pensar bueno yo creo que el tema más importante está dicho yo os puedo trasladar luego los textos y quizá comentarlos la próxima vez de alguna manera si seguimos viniendo y podemos seguir hablando de esto pues el hecho de que en realidad mundo-vida no es vida mía desde luego se parece un poquito a lo de la circunstancia orteguiana en el sentido de que no es simplemente el mundo sino es el mundo como dice Ortega pues urbanizado pero hay demasiado interpretado no, no, no es una inmensa carga de sentidos en el más amplio en la más amplia acepción posible de la palabra es decir de cosas que puedan por así decir alimentar una vida humana y en otros casos claro lo que hay es núcleos de destrucción de sentido yo tiendo a pensar que esos núcleos de destrucción de sentido son siempre seres humanos si queréis también puede que haya diablos pero en fin seres humanos y que por tanto bueno esa destrucción es provisional y es a la larga ineficaz a la larga salvarle pero que cuando hablamos ahí de sentido no estamos hablando solo de lo conceptualizable de lo no no sabemos cuantas artes cuantos comportamientos puedan corresponder a eso porque la persona puede corresponder a eso haciéndose yo que sé guerrero en un pueblo a lo mejor le vea esa daría un sentido extraordinario por algo hoy no se suele preferir no voy a ser artesano oficios muy finos vas a esos pueblos por Segovia tal que ya no hay más que solo oficios finos ya no vive nadie entonces nunca me acuerdo de cómo se llama el maravilloso pueblo ese segoviano que solo vive los sábados y los domingos con turistas y con gente que ha hecho miel que no sé qué qué tal bueno ¿cómo se llama el pueblo hombre por Dios? ¿cuál? otro más conocido todavía bueno ya me acordaré pero que es así que ya no tienen vida real pero quiero decir sentidos vivibles que reclaman acciones reclaman profesiones reclaman vocaciones y en otras muchas maneras reclaman arte reclaman modos de convivencia particulares modos de convivencia que en determinadas regiones pueden favorecerlos de una manera y otros de otra toda esa inmensa riqueza claro eso es ser sí pero ser en una sorprendente correlación con la humanidad y eso creo que es absolutamente fundamental cada vez cada vez lo veo más claro lo vivo más intensamente y lo que no encuentro es ninguna filosofía que penetre en eso plenamente tengo que reconocer que al releer a Michelle desde este punto de vista sí que he visto cosas en su tratado de estética en su tratado sobre la barbarie que son muy impresionantes porque describen esto estupendamente describen como hay una especie de inmanencia radical de estos sentidos que no se puede decir que sea la vida misma pero que es que es es lo que no lo dice del todo bien ya lo veremos en algún sábado de esos en los capítulos que aquí incluido sobre Michelle Henry que es como si la vida se fuera acrecentando y que cultura es esa crecida pero eso es demasiado subjetivo no es que la vida se vaya acrecentando es que hay una inmensa cantidad de sentido a lo mejor mucho es potencial no simplemente actual una especie de evolución creadora ya que está Ana por ahí algo algo de esa de esa especie y que nosotros estamos en mitad de esa de esa corriente pero claro cada uno tiene una individualidad fortísima precisamente porque puede hacer daño porque puede ser profundamente perverso también puede justo abrirse a esa cantidad de sentido entonces por eso el alma es algo mántico porque que adivina que es que está atraída atraída hacia lo alto hacia dentro hacia afuera en cualquiera de esos sentidos todo a la vez y en ese sentido claro las formas de la mántica mañana empezaremos a verlas en el otro seminario son espectaculares porque algunas solo se refieren al futuro otras se refieren solo al presente otras se refieren pero la filosofía no la filosofía es mucho más que eso claro esa barrera de entender la filosofía pues ya quisiéramos es que es que eso es que es eso parece como que ahora tenemos que hacer un ser aquí pero sí es eso es eso sí y ha sido durante toda la filosofía antigua es eso es la ética como filosofía primera luego haces todo lo que quieras además pero eso es ahí fundamental y se ha mantenido mucho tiempo a lo mejor pues la edad media puede haber decaído eso porque vamos si la teología ocupa ese lugar entonces la filosofía puede tener menos esa intensidad y delega pero ya es teología en Cosova sí 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 ya es teología desde el nacimiento claro no no sí 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 absolutamente el librito de Jäger Snell Frenkel todos lo demuestran con total fuerza bueno son las ocho y vinte ya no ya no podemos hacer muchas más cosas así que nada nos queda ese regalo de una vida esta idea de la actitud natural y qué sentido es cercana a la idea de sentido común no estaría en realidad muy alejada porque sentido común querría decir la consideración realmente natural de las cosas y en la consideración realmente natural de las cosas pues que te voy a decir yo por recordar lugares que para mí son diríamos hoy míticos mitológicos no 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 es eso es que tienen una carga de sentido tremenda que pueden ser pues como lugares de concentración claro en las antiguas culturas pues eran esos lugares de concentración que tenían esa fuerza sagrada horrenda mana lo que quiera que sea yo no cuento con ello pero por ejemplo no sé el cementerio de mi pueblo tiene eso para mí con toda evidencia plena luz del sol una plaza y está allí pues no ya mi familia toda mi infancia prácticamente no bueno eso tiene una extraordinaria un extraordinario valor fuerza sentido yo que sé qué no es inagotable y se podría hacer entre narraciones o poesías o lo que quiera que fuera sobre eso y a la vez pensarlo también porque claro entre eso y la objetivación aquí que venga un arquitecto y que diga bueno vamos a ver arreglemos esto de una vez venga todos estos huesos a la no sé qué en Argentina cada 25 años han desaparecido todos los muertos eso yo no lo sabía pero la primera vez que viajé allí no 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 con 30 años esto es una fosa común no sé qué aquí no por tanto qué clase de densidad tiene eso qué clase de variantes qué clase prácticamente infinitas y la mera objetivación destruye en gran medida eso la mera objetivación es precisa si tengo que trazar un nuevo cementerio pues tendré que conocer claro la resistencia de la tierra no sé qué si puedo hacerlo hacia allá o hacia acá en fin todo esto pero lo que hay primordialmente lo que vivimos primordialmente está mucho más en esa esfera pero entonces la actitud natural no es conceptualizable la actitud natural es que yo lo que creo es que precisamente lo que propone es que haya muchísimos focos de no sentido dentro de toda esta región que haya focos oscuros Husserl hay una vez que lo dice espléndidamente es algo así como y ahí sí recordando un texto kantiano es como si dibujáramos una X que va a ser incógnita siempre y luego vamos lanzando sentidos como hacia allá no hacia dentro de la vida sino hacia allá es decir cuántos sentidos tiene ese cementerio infinitos sentidos hacia allá pero la X es inalcanzable que yo plante que la X es real y que es el fundamento de esos sentidos eso sería actitud natural también sería eso y esa actitud natural es la que requiere el cambio sí la que requiere el cambio de pensar que en vez de todo este sentido tan múltiple tan variado tan lleno de especificaciones que no podemos contar cuántas son cuántas regiones de ese sentido hay cuántas que una es sólo la música otra es sólo la pintura otra es sólo un relato otra es sólo un viaje otra es sólo un viaje a pie otra es sólo crear una profesión para no sé qué habitar de determinada manera un espacio que todo eso en cambio pase a no aquí hay sólo cosas que se conocerán teoreticamente en física en biología en no sé qué que se apañarán así que tendrán un resultado científico el que sea no o sea los acuíferos de no sé qué aparte de tener el valor económico que tengan tienen un extraño valor afectivo por ejemplo que no se puede tocar tú puedes regar el campo de cartagena entero de agua desalada te cargas todos los melones que hace 300 años se van criando allí bueno puedes hacerlo o sea es perfecto sólo que tendrás que venderlos pues en Nueva Zelanda en fin en algún sitio donde no sepan lo que es un melón porque evidentemente habrá vivo por eso no hemos hablado de cuál puede ser el origen de la actitud natural pero podrían ser varias cosas hemos descubierto varias una quizá la mucho mayor facilidad para entendernos igual que tenemos el dinero como universal de universales pues poder tener cosas inalcanzables y no sé qué a lo mejor da una cierta tranquilidad para la vida pero esa tranquilidad se reflejaría en que entonces nosotros tenemos una cierta ansia de no estar desbordados de sentido nos cansa la poesía nos cansa la belleza nos cansa lo profundo por lo visto y entonces yo digo menos 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 que esto hay demasiada manía posible en todo esto no quiero tanto yo tiendo más a pensar eso en que los en los seres humanos se da muchísimo la la negación a grandes aperturas de sentido como dice el bien el bien nos llena de ansia no solo el mal o sea va a venir el bien sobre nosotros y nos pone volvamos de los nervios es que también ocurre eso yo tengo la idea de que tal desbordamiento de cosas en el fondo no lo queremos regionalizar dominar controlar el conocimiento como un poder que las cosas se nos rindan como dice el bien que se rindan que vayan rindiéndose tienen un ladito por el que rendirse pero muchos otros lados por los que no se rinden pero yo ya las reduzco claro reduzco a los seres humanos hay cosas no sé hay una pura casualidad yo ya me caigo solo hay 26 esto me lo voy al límite ayer hubo de repente me dice ok en este escenario a ver si pone nada un reportaje sobre Jorge Semprún muy interesante lo he visto ayer me sorprendió fue extraordinariamente bonito yo no conocía apenas a Jorge Semprún pero vamos si yo había leído claro yo había leído varias cosas yo no le decía lo que si no te dejaba huella porque a él le dejó huella de estar en el campo de concentración toda la vida escribió la misma novela todo el lado alrededor de lo que le había pasado ahí pero fíjate que era muy bonito como en su caso era no quiero controlar la memoria lo que más me gustó fue eso sino que salen series de sentidos que se disparan en muchos órdenes y en torno a los cuales estoy toda la vida dando vueltas escribo un libro escribo otro libro escribo pero oiga ¿por qué no cuenta la historia como fue? es que fue así no puedo contarla primero el día 22 de septiembre aunque llevar un diario no puedo contarla así el diario sería falso eso me impresionó mucho porque yo había leído tres cosas pero no tantas y esa manera de acercarse tan fenomenológicamente al problema pero claro eso te hace ciertos beneficios que mucha gente probablemente no querría por ejemplo rebelarte contra el partido ser un país ahí donde estés en tu país en Francia en el partido y en el no sé dónde y luego también en el gobierno el que tienes que dimitir e irte por por la puerta de atrás claro ahora que dices eso de que es una lección muy bonita muy bonita que no domina los sentidos que surgen y aparecen y dijeron que él había escrito sobre esa religión traumática pero no se había suicidado como otros que la dijeron eso es eso es eso es eso es igual que el caso de Elie Wiesel frente al mismo Paul Selan o a que se intenta sistematizar demasiado el primo en el caso muy típico el esquímico y yo aquí ¿qué pasó? a ver encima hizo esa demostración terrible era fácil el sabotaje pues se vuelve loco uno se mira por el hueco del ascensor cuarenta años después practicamos el sabotaje y era fácil ¿por qué no lo practicamos más? no tenemos perdón bueno es terrible no es nada pues todo eso y nuestro miedo a eso el ser humano desbordado de sentido desbordado de felicidad desbordado de fiesta no, no, no no puede no quiere en cierto sentido se me ha tocado un poco opuesto a Freud en el sentido de que Freud propone que el delirio es un sentido que se busca afrontar la angustia de la ausencia de ese momento o sea como no sé es que eso es muy platónico es que es exactamente eso pero claro pero Platón distingue es lo bonito cuatro tipos de manía no solo una para que no mezclemos todo con todo no, no, no veamos pero por eso Platón no es en absoluto ni un intelectualista ni un irracionalista ¿quién ha sido irracionalista en la historia de la filosofía? a mí que me lo expliquen no sé ¿quién propiamente? irracionalista irracionalista ¿Hume? no caso extremo ¿Hume? 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 ¿Hume es lo más parecido a un irracionalista? ¿cómo que no? ¿Hame lo explicaré un día? no eso tampoco lo puedo decir en la academia porque hay un Humeano que mata por fin entonces tengo que tener cuidado ¿Hume? ¿que no me despierta del sueño normal? no, pero Hume emplea el concepto de vida de una manera completamente loca a ver ¿no con el Hume le hablo tan loco y luego tener ese sentido ya la empatía tan grande que tiene? la empatía es accidental accidental es accidental la simpatía pero no es esencial es de momento claro, empíricamente es de momento no hay una esencia humana entonces tú lo que tienes es ahora de momento los hombres tenemos que tener simpatía por los hombres hombre, si nos encontramos entre los salvajes no porque no les debemos nada acuérdate yo puedo ser durísimo ya te digo no puedo ser en la academia porque hay uno que me mata directamente pero tú que eres buena persona te puedo los fundamentos de la moral de Hume es uno de los ritos más espantosos bueno son y media no son y media es una cosa tremenda a esos seres que no pueden hacer nada que no pueden exigirme derecho alguno que no tal si los trato con humanidad será porque quiero y de momento pero vamos son unas cosas absolutamente espantosas ¿te acuerdas de lo que dices sobre el matrimonio y la monogamia? no pues es divertidísimo el tratado no, no, no los fundamentos de la moral tienes que verlos y como ya me dices porque es que es una cosa verdaderamente extraordinaria ¿a quién se le ha ocurrido esto del matrimonio? es lo más antinatural que existe la justicia provisional porque si no Inglaterra sería un caos y no sé qué pero es completamente antinatural tener solo una mujer que las mujeres tengan un solo hombre eso es naturalísimo pero los hombres ¿dónde vamos? la cosa absolutamente es trepitosa o sea cuando veo a un rico tiene un halo de santidad porque me puede afavorecer cuando veo a un pobre me da miedo porque me puede robar o sea y sabéis que de verdad de verdad que es que es un libro que hay que ver absolutamente vamos de lo más divertido que hay porque es una salvajada con otra a partir de todo y ahora de los ricos con algo de santidad eso me convueve profundamente vamos Sebastos o sea una especie de majestad y tal de los ricos de los ricos de los ricos Gracias.